Hola, hoy es viernes, hoy es viernes santo, hoy es viernes donde Jesús es colgado en un madero y se cuelga por amor y por misericordia a ti, por misericordia al mundo. Por eso hoy bendigo la vida de la iglesia que está en silencio. La iglesia que entró en silencio porque nuestro maestro, su maestro, va a morir en la cruz y muere en la cruz por amor a ti y a mí. Vamos a acompañar a Jesús que ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí no andará en tinieblas, dice Jesús. Y que en sus huellas encontramos la gran misericordia, que en él encontramos el camino perfecto que nos llevará a la salvación. Vamos a adorar hoy a Jesús. Adórale en la cruz, adórale por su sufrimiento, adórale por sus llagas, adora a ese Cristo sufriente, a ese Cristo que nos profetizó Isaías. A ese Cristo, a ese siervo sufriente que dona su vida por amor. Por eso nos dice el texto sagrado del evangelista San Juan, en el capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo el que crea en él tenga vida eterna y no se pierda, sino que se salve. Hoy eso lo hizo Jesús. Hoy Jesús lo hace por amor a nosotros. Se entrega por amor, por misericordia. Él ha cargado el peso de nuestros pecados. Por eso, Señor, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Quisiéramos contemplar hoy La pasión del Señor Quisiéramos contemplar hoy A ese Cristo sufriente A ese Cristo que se entrega Que se dona por amor Y que toma la cruz Una cruz Que está cargada De ilusiones Una cruz que está cargada De ideas Una cruz que está cargada De mucha esperanza Por eso que hoy Podamos cargar con el peso De nuestra cruz Esa cruz que Cristo carga Es diciéndote Yo la cargo Yo tomo la iniciativa por amor Porque te conozco Hermanos Carguemos hoy Con el peso de nuestra cruz Jesús tomó la iniciativa De cargar con el peso De nuestra cruz Y Jesús hoy Desde la cruz Nos regala Esa esperanza Que desde la cruz Contemplando Sus llagas Que desde la cruz Suplicando Que le den de beber Agua Desde la cruz En la cual Vemos como derrama Hasta la última gota De su sangre Desde la cruz Como atraviesan A su costado Vamos a contemplar En este viernes santo Vamos a contemplar En este día Esas siete palabras Que desde la cruz Jesús Jesús grita Grita hermano Vamos a acompañarlo Porque como decíamos El domingo Muchos gritaban Oh sana Bendito el que viene En el nombre del Señor Y hoy Muchos lo abandonaron Hoy muchos Dijeron No te conozco No sé quién eres Hoy muchos Lamentablemente Abandonaron A Jesús Abandonaron Aquel Que hizo milagros Y que sigue haciendo Milagros En nuestras vidas No lo abandonemos No abandonemos Hoy a Jesús Que clama Desde la cruz No abandonemos A ese Padre Dios No abandonemos A ese buen amigo Jesús Que desde la cruz Quiere salvarnos Que desde la cruz Nos ha demostrado Cuanto Nos ama Cuanto Quiere Para nosotros Primera palabra Es Jesús Que grita Es Jesús Que mira Y contempla Aquellos Que hacen el mal Y dice Jesús Desde la cruz Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Oramos Jesús Amado Que por mi amor Agonizaste En la cruz A fin de pagar Con tus penas La deuda De mis pecados Y abriste Tu divina boca Para obtener El perdón De la justicia Eterna Ten piedad De todos Los fieles Agonizantes Ten piedad Jesús De tu pueblo Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Padre Grita y clama Jesús Perdónalos Estamos haciendo Lo correcto Jesús Perdona A la humanidad Jesús Perdona A todos Aquellos Que hacen daño A todos Aquellos Que crean Virus En laboratorio Para destruir El mal A todos Aquellos Que golpean El rostro Misericordioso De la humanidad Perdónalos Señor Jesús Perdónalos Aquellos Que condenan Perdónalos A todos Aquellos Que propagan El odio Perdónalos A todos Aquellos Padre Santísimo Amado Jesús Desde la cruz Porque no saben Lo que hacen Perdónalos A todas Aquellas Madres A todas Aquellas Mujeres Que abortan Perdónalas Porque no saben Lo que hacen Perdónanos A nosotros Por nuestros Pecados Por los Pecados De tu Iglesia Perdónanos Señor Porque no sabemos Lo que hacemos Perdónanos Amado Padre Santísimo Dios Porque hoy Precioso Jesús Queremos Adorarte En la cruz Perdónanos Porque muchas Veces Ofendemos Porque muchas Veces Amado Dios Seguimos A nuestros Seres Queridos A nuestros Familiares A nuestros Hijos Dile Papá Dile Mamá A Dios Perdóname Señor Porque no sé Lo que hago Cuando muchas Veces Desollo Y muchas Veces No atiendo A mis Hijos Que claman Que le Escuchen Padre Primera Palabra Perdónalos Porque no Saben Lo que Hacen Ten 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 Segunda palabra En verdad En Verdad Te Digo Que hoy Estarás Conmigo En el Paraíso Jesús Amado En Verdad Quiero Estar Contigo En Tu Reino Fíjense Jesús Le Dice Aquel Ladrón Jesús Le Dice Aquel Buen Ladrón Que Al Final Del Camino Logro Encontrar Misericordia Que Al Final Del Camino Logro Encontrar La Paz Lo Que Tú Y Yo Andamos Buscando La Salvación En Verdad En Verdad Te Digo Hoy Estarás Conmigo En El Paraíso Es Ganarse La Gloria Es Ganarse La Resurrección También Es Ganarse El Paraíso Como Nos Ganamos La Gloria Siendo Buenos Como Se Gana La Gloria Lógicamente Pasando Por El Suplicio De La Cruz Porque Estos Ladrones Estaban Pagando El Precio De Sus Pecados Y Jesús Le Dice Le Regala La Gloria A Este Hombre Hoy Estarás Conmigo En El Paraíso Clámale A Jesús Clámale A Él Que Hoy Tú Y Yo Podamos Contemplar A Jesús Que Hoy Tú Y Yo Le Podamos Clamar Somos Conscientes De Nuestros Pecados Y Merecemos Morir Merecemos Este Suplicio Merecemos Este Sufrimiento Hoy Estarás Conmigo En El Paraíso Ese Dios Ese Dios Que Está Lleno De Amor Que Está Lleno De Misericordia Ese Dios Que Está Lleno De La Ternura Segunda Palabra En Verdad En Verdad Te Digo Hoy Estarás Conmigo En El Paraíso Tercera Palabra Desde La Cruz Desde La Cruz Clama A Una Mujer Que Es Su Madre A Una Mujer Que Es El Todo Para Jesús Que Le Ha A Una Mujer Fiel Que Se Ha Donado Que Le Ha Dicho Si Al Señor Há Há Se Mi Según Tu Palabra Y Jesús Desde La Cruz En Esta Tercera Palabra Le Dice A Su Mamá María Mujer Ahí Tienes A Tu Hijo Y También Jesús Desde La Cruz Le Dice Hijo He Ahí A Tu Madre Que Hermoso Que Hermoso Es Dios Que No Nos Deja Solos Que Hermoso Es Dios Que Nos Deja A Una Madre A Una Madre Que Muchos Hoy Critican A Una Madre Que Tiene Compasión A Una Madre Que Intercede Por Sus Hijos Mujer Ahí Tienes A Tu Hijo Porque Porque Jesús Se Va A La Diestra Del Padre Mujer Ahí Tienes A Tu Hijo Tú Eres Hijo Y Que Hermoso Es El Acompañamiento De La Madre Que Hermoso Es El Acompañamiento De María Santísima Que Prometió Que Le Dijo Si Al Padre Y Acompaña Su Hijo Hasta El Final De La Cruz Imagínense El Dolor El Sufrimiento De Esta Mujer Al Ver Morir Al Ver Que Le Matan A Su Único Hijo Jesús Es decir Que María Camina Con Su Iglesia Que María Comprende Tu Dolor Y Tu Sufrimiento Que María Comprende A Ti Querida Madre Cuando Pierdes A Un Hijo María Comprende El Dolor Que Estás Atravesando Jesús No Nos Deja Solo A La Iglesia Jesús Nos Deja Solo A Sus Hijos Nos Regala Nos Dice A Ahí Tu Mamá Ahí Esa Mujer Que Es Mi Madre Hijo Ahí A Tu Madre Amemos A Mamita María Amemos A Esa Mujer Generosa A Esa Mujer Que Lo Entregue Y Que Se Dona Todo A Esa Mujer Que Lo Más Profundo De Su Corazón Le duele La Muerte La Pérdida De un Hijo De un Hijo Es más De su Único Hijo Jesús Ten 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 De Nosotros Ten 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 De Aquellos Que No Aman A Tu Madre María Santísima Cuarta Palabra Padre Por ¿Por qué Me Has Abandonado? En la Lengua Materna De Jesús El Oí El Oí Lema Sabactaní Es una Invocación Al Salmo 22 Una Oración Que El Salmista Durante Su Desespero Durante Su Necesidad Invoca La Presencia De Dios Pero Más Allá Aunque Pareciera Que Es Una Palabra Que Es Un Grito De Desespero Padre ¿Por qué Me Has Abandonado? En Realidad Viene Complementado Por Una Confianza En Que Dios Su Padre Le Acompaña Algunos Estudiosos De Las Palabras De Dios Algunos Estudiosos De La Composición De Las Palabras Del Arameo Antiguo Del Griego Antiguo Han Llegado A La Conclusión De Que Este El Oí El Oí Lemá Sabachtaní Pudiera Compararse Al Sabad Del cual Nos Habla El Antiguo Testamento Como Regla De Los Judíos Del Pueblo De Israel El Sabad O La Reserva Es Un Día En El Que El Judío Se Preserva Se Reserva De Hacer Algo Aunque Lo Tenga Legítimamente Permitido De No Hacerlo Porque Es El Día Del Sabad Bien Vemos En El Evangelio Que Jesús Reprocha Esta Actitud A Los Judíos Porque Jesús Curaba En Sábado Pues Bien Algunos Estudiosos Han Llegado A La Conclusión De Que Esta Misma Reserva Este Mismo Sabad Es Al Que Se Refiere Jesucristo Cuando Exclama Con Voz Digamos Enternecida Conmovida Por Todo El Peso Que Lleva Encima Que En Otras Cosas Sería Dios Mío Dios Mío Oh Padre Porque Te Reservas De Hacer Algo Al Respecto Dios Mío Dios Mío ¿Por qué Te Quedas Sin Hacer Nada Mientras Me Ves Sufrir? Es Una Perspectiva Bastante Interesante De La Palabra Dios Mío ¿Por qué Me Has Abandonado? Pero Queridos Hermanos Dios No Nos Abandona En Efecto Si Jesucristo Tuviera Esa Mentalidad Que Dios Lo Ha Abandonado Pues De Ninguna Manera Pudiera Expresar Padre En Tus Manos Encomiendo Mi Espíritu De Esta Manera Querido Hermano Es Una Oración Que Más Que Sentir Que Dios Le Ha Abandonado Es Una Expresión De Que Señor Estás Viendo Cómo Me Injurian Señor Estás Viendo Cómo Me Maltratan Y Te Quedas Sin Hacer Nada Mas Yo Confío En Ti Amado Jesús Porque Sé Que Tu Plan Es Perfecto Porque Sé Amado Dios Rey De La Historia Que Tú Nunca Te Equivocas Y Que A Pesar De Que Yo Esté Pasando Por Esta O Aquella Necesidad Sé Que Todo Tiene Su Propósito Jesús Porque Tú Amado Dios Padre Todo Lo Haces Por Amor A Nosotros Por Eso Querido Hermano Hoy Al Meditar Padre ¿Por Que Me Has Abandonado? De Ninguna Manera Dios Nos Abandona De hecho El Salmista En Salmo 22 Viene Luego De Esta Frase Hacer Una Alocución Similar Dios Dios Nos Abandona Queridos Hermanos En Efecto Dios Siempre Está Con Nosotros Alguna Vez Le Sucedió A San Pío De Pietrelchina Que Siendo Azotado Por El Demonio Siendo Maltratado Por El Demonio Veía Veía Que Su Ángel De La Guarda Era Espectador De Aquella Golpiza Y Luego San Pío Al Terminar Aquella Golpiza Le Dice ¿Pero Por Que No Hiciste Nada Al Respecto? Y Su Ángel Le Dijo Es Que Tengo Órdenes Expresas Del Señor De No Hacer Nada Porque Él En Lugar De Defenderte Ha Preferido Venir A Consolarte Ese Es Nuestro Dios Queridos Hermanos Hoy Sentimos La Ausencia De Nuestro Señor Pero Después De Toda Tormenta Viene La Calma Viene La Tranquilidad Después De Sentir Que Dios Nos Ha Abandonado Por Un Momento Viene El Gran Milagro Espera El Gran Milagro Querido Hermano De La Resurrección Te Envío Un Fuerte Abrazo Quinta Palabra Tengo Sed Es Amado Que Por Mi Amor Agonizaste En La Cruz Y Que No Saciado Aún Con Tantos Vituperios Y Sufrimientos Hubiera Querido Sufrir Todavía Mayores Para La Salvación De Todos Los Hombres Demostrando Así Que Todo El Torrente De Tu Pasión No Es Bastante Para Apagar La Sed De Tu Amoroso Corazón Ten Piedad De Todos Los Que Agonizan De Todos Los Que Sufren Ten 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 Tengo Tengo Sed Dice Jesús Humanamente Jesús Siente La Necesidad De Tomar Agua Tengo Sed Esto Me Hace Pensar De Que Jesús Es Humano Esto Me Hace Pensar De Que Jesús Siente La Necesidad Como Cualquiera De Nosotros Si Jesús Va Camino Al Calvario Y Saben Que Queridos Hermanos Cuando Vamos Por El Desierto Y Cuando Caminamos Muchas Veces Nos Deshidratamos Y Muchas Veces Necesitamos Agua Y Le Pedimos Agua Al Vecino Le Pedimos Agua Al Hermano Para Poder Saciar Nuestra Sed Y Jesús No Solamente Suda Sino Que Jesús Pierde Sangre Jesús Pierde Sus Fuerzas Tengo Sed Grita Desde La Cruz Y Dice La Palabra De Dios Que Desde La Cruz Los Soldados Le Colocaron Una Caña Con Un Hisopo Con Miel Y Mojaron Su Boca Que Dolor Que Sufrimiento El De Jesús Que Dolor Que Sufrimiento El De Nuestro Padre Dios Tengo Sed Que Hoy Podamos Tener Sed De Justicia Pero No Hay Mayor Sed Que La Sed Del Amor A Jesús Amalo Que Se Desborde La Sed Por Amar A Jesús Contemplándolo En La Cruz Amemos A Dios Que Que Toda Que 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 Me Escucha Tú Puedas Contemplar A Jesús En La Cruz Y Pueda Decirle Señor Yo Te Amo Tengo Sed Porque Tu Agua Señor Jesús Es La Única Que Calma Mi Sed Porque Tu Amor Es Que Sacia Mi Sed Porque Las Cosas Del Mundo Me Dejan Vacío Y Cada Día Me Dejan Más A La Interperie Pero Tu Señor Hoy Gritas Desde La Cruz Tengo Sed Hoy Dios Tiene Sed De Ti Joven Búscale A Él Hoy Dios Tiene Sed De Ti Querida Familia Búscale A Él Tengo Sed Ten Piedad De Nosotros Señor Ten Piedad Sexta Palabra Todo Está Cumplido Jesús Amado Que Por Mi Amor Agonizaste En La Cruz Y Desde Esta Cátedra De Verdad Anunciaste El Cumplimiento De La Obra De Nuestra Redención Por La Que De Hijos De Ira Y Perdición Fuimos Hechos Hijos De Dios Y Herederos Del Cielo Ten Piedad De Todos Los Que Agonizan Todo Está Cumplido Sexta Palabra Si En Jesús Se Cumplen Todas Las Profecías Que Se Ha Cumplido En Jesús Lo Que El Profeta Y Lo Que Los Profetas Fueron Anunciando El Siervo Que Cargaría Con El Peso De Tus Pecados Y De Mis Pecados Todo Se Ha Cumplido Que Grande Todo Y Ese Todo Implícito Subrayado En ¿Cuál Es El Cumplimiento De Jesús En La Cruz El Amor Se Cumplió Lo Que Las Escrituras Habían Dicho Se Cumplió Todo Lo Que Estaba Anunciado Desde Antiguo Todo Está Cumplido Dice Jesús Atravesaría Una Lanza Atravesaría Su Costado Atravesaron Su Costado Con Una Lanza Lo Abandonaron Un Ciervo Que Gritaba ¿Por qué Me Pegan? Un Hombre Que No Debía Nada Un Hombre Que Era Libre Muchos Gritaban Suelten A Barrabás Pero Jesús Se Dio Por Amor A Ti Y En Jesús Todo Está Cumplido En La Cruz Todo Está Cumplido Hermanos Hay Que Pasar Por La Cruz Sin Abandonarla Y Que Al Final Del Camino Así Como Jesús Pasó Podamos Decir Todo Está Cumplido Hemos Realizado Una Vida Espiritual Hemos Realizado Una Vida En Dios Todo Está Cumplido Señor Ten Piedad De Nosotros Ten Piedad De Nosotros Señor Séptima Palabra Y Esto Te invito A que Hagas Un Segundo De Silencio Séptima Palabra Padre En Tus Manos Encomiendo Mi Espíritu Jesús Jesús Muere En La Cruz Jesús Muere Por Ti En La Cruz Adórale Contempla Sus Llagas Contempla Su Sangre Que Derrama En La Cruz Contemplala Contempla Ese Madero Porque El Madero Es Pausa De Salvación Contempla Los Clavos De Jesús Ese Dolor Contempla Sus Preciosísimas Llagas Contempla Su Mirada Esa Mirada Tan Cierna Esa Mirada De Salvación Padre En Tus Manos Encomiendo Mi Espíritu Jesús Amado Que Por Mi Amor Agonizaste En La Cruz Y Que En Cumplimiento Tan Grande Sacrificio Aceptaste La Voluntad Del Eterno Padre Al Encomendar En Sus Manos Tu Espíritu Para En Seguida Inclinar La Cabeza Y Morir Ten Piedad De Nosotros Jesús Padre Encomendamos Al Mundo Entero Que Agoniza Encomendamos A Las Familias Que Están Agonizando Padre Santísimo Padre En Tus Manos Encomiendo El Espíritu De Los Jóvenes Que Hoy Están Muriendo A Causa De La Droga Que Están Muriendo A Causa De Este Mundo Secular Padre Sabemos Que Inclinaste La Cabeza Y moriste Porque si el grano De trigo No cae en tierra Y muere No puede dar fruto Y tú moriste Por amor a nosotros Jesús Gracias Gracias por morir Señor Y hoy Encomendamos Nuestro espíritu A ti Gracias Muchas Gracias Señor Por este Vía Crucis Que Tuviste Para Darnos Vida Y salvación Te Adoramos Oh Cristo Y te Bendecimos Que Por tu Sangre Que Por tu Cruz Redimiste Al Mundo Bendito Eres Amado Jesús En la Cruz Yo te Adoro Como Sacerdote Yo creo En ti Dile Señor Yo creo En ti Y prometo Adorarte Prometo Glorificarte Y prometo Darte el honor La gloria Bendito Eres Jesús Por estas Palabras Que Exclamaste En la Cruz Bendito Eres Eterno Jesús Por tus Llagas Por tus Clavos Por tu Gran Misericordia Padre Amaro Zambrano Te Bendice Hagamos El silencio Jesús Muere En la Cruz Dios Te Bendiga En este Día De la Pasión De Nuestro Señor Jesucristo